Soy Dorothy Mendoza, pertenezco al 3º A. Hoy les voy a enseñar cómo se cambia el fondo de pantalla. Clic derecho sobre el escritorio de Windows. Clic en personalizar. Y aquí yo elijo clases. Esta imagen se pone... aquí podemos salir y nos sale el fondo de pantalla que elegimos. Gracias por ver el video.